De revolver o rehabilitar la salud oral para una persona no es solamente un asunto estético, también es un asunto de calidad de vida. Gracias al convenio de cooperación con el Cabildo Indígena Aruaco del Magdalena y La Guajira, la Universidad del Magdalena potenció su impacto en las comunidades ancestrales a través de proyectos como Sonrisas Caribe, que recupera la salud oral de mujeres indígenas. Y el desafío es precisamente en lo más profundo de la Sierra Nevada llevar a nuestros especialistas a hacer el diseño de las prótesis, de los implantes, luego traerlas a la clínica y finalmente devolverlas con esa sonrisa maravillosa que muchas de ellas tienen, pero que luego la van a lucir orgullosa en ese sentido. El día de hoy me siento muy feliz con mi gente. En este día que nos está ayudando el trabajo en prótesis con las familias de Arguaca y Catanzama. Esta necesidad se logra articular desde el gobierno del señor Danilo Villafaña. La universidad hizo la prueba del enfilado, en muchos pacientes pues se corregió lo que se tenía que hacer y por último digamos que fue la entrega final de la prótesis. La iniciativa que hasta el momento ha beneficiado a 100 mujeres se lleva a cabo en alianza estratégica con CENIT, filial de Ecopetrol. Estoy muy contenta porque para reír mejor y para hablar mejor. Lo agradezco con todo mi corazón lo que hicieron conmigo y siento una alegría. Y consolida la apuesta a una universidad aún más incluyente e innovadora del rector Pablo Vera Salazar. Muchas gracias Universidad Maltalena.